Voy buscando mi verdad, un poco de claridad, en este mundo que me llena de inseguridad. A veces no puedo avanzar, pero creo que algún día al fin podré llegar. ¿Dónde estás, mi cantidad? ¿Será loca? ¿O será global? ¿Dónde estás, mi cantidad? ¿Será local? ¿O será global? Cuando pienso en afianzar mi confianza personal, no termina de cuajar, aunque quiera. Cuando pienso en afianzar mi confianza personal, no termina de cuajar, aunque quiera. ¿Dónde estás, mi cantidad? ¿Será local? ¿O será global? ¿Dónde estás, mi identidad? ¿Será local? ¿O será global? No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.